esto no hay directo no no hay directo perdón que dice no estoy hablando por teléfono pues si amigos si esta bonita broma nos venimos a hacer a este bello municipio acompáñenos a ver las reacciones de las personas porque se meten a la plática de uno y goyó pues si los buses para colomba costacuca se queda en victoria pero solo ese monto solo ese monto hay que montar otro no hay victoria se queda y ya tomar que va a colombia porque te va directo o sea que si hay un directo perdón es que estoy hablando por teléfono sí sí ah bueno pues todos nos miramos allá pasteles no qué hacemos bueno pues ah no es que estoy hablando por teléfono perdón un saludo para la cámara de la mira con cariño adiós ah 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 ¡Gracias!